Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un video junto a una marca muy 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 y les estoy hablando de Yepoda, que es una marca coreana de skin care perfecta para cuidar, hidratar y consentir nuestra piel. Ahora les voy a estar mostrando los productos, cómo los utilizo y todo eso. Son todos una maravilla importante, que es como lo básico, lo mínimo, o sea, lo primero, lo primordial para mí una vez que voy a seleccionar una marca, sea de maquillaje, de skin care o de lo que sea, obviamente necesito que sea 100% vegano. Yepoda es una marca 100% vegana, muy muy natural, obviamente son cruelty free también, es decir, no testean en animales. Todos los productos contienen ingredientes naturales y eficaces, creo que eso se puede notar en mi piel, mi problemática piel que tengo desde siempre. La verdad es que estoy bastante contenta con cómo está mi piel. Últimamente, a pesar de que tengo ahí unos compañeritos, es el momento del mes, gente. Bueno, me voy a dejar de chácharas y les quería mostrar cómo viene la presentación de los productos. Ah, sí, ahora sí es cómo viene la cajita con los productitos. Tenemos un cepillito aplicador, tenemos también una cucharita. Esto no lo vi nunca, esto lo tengo que mencionar, tipo, punto importante. Este detalle así, tal como lo ven, puede ser, no lo vi nunca, no lo vi nunca esto. O sea, sí lo vi como en marcas así súper ultra high-end, que por cierto, Yepoda, súper accesible, recomiendo. No lo vi, o sea, nunca me compré un producto ni nunca me enviaron un producto que tenga este nivel de detalle de la cucharita para levantar el producto justo, la cantidad justa que te querés aplicar. 10 puntos. Viene también con su toallita personal, un folletito que menciona las cualidades de la marca, tipo, natural, aman los animales, vegano, hecho en Corea. Y tenemos en el folletito las instrucciones para utilizar los productos, el 1, el 2, el 3, el 4, 4, 5, 5. Ahora les voy a explicar bien, igualmente. Ahora sí les puedo mostrar bien el Full Glow Set. Es este. Contiene todos los productos para realizar una rutina coreana de belleza completa. Creo que vamos a ir producto por producto y les voy a ir contando más o menos qué onda. Voy a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar los productos primero, les voy a leer qué es lo que hacen y todo eso para que se utilizan. Y luego les voy a mostrar cómo los utilizo. En primer lugar tenemos el Kanban que les voy a ir mostrando igualmente. Les voy a ir mostrando imágenes más de cerca para que puedan ver el productito bien. Es hora de relajarte, el Cold Mom te ayudará a dejar el día atrás eliminando el maquillaje y otras limpiezas de forma suave. Limpiador profundo, nutritivo y relajante. Debo decir que este formato de limpiador, bueno sí, de bálsamo limpiador de piel, no lo había probado hasta el momento. Y la verdad es que estoy súper súper contenta con la fórmula en sí que tiene. Porque por lo general existe como el estigma o como la creencia popular de que los bálsamos suelen ser muy pesados a la piel. Y para limpiar como que no son muy cómodos, puedo confirmar que no es así para nada. Es todo lo contrario, están buenísimos, recomiendo. Y luego este lo pueden utilizar tanto por la mañana, por la noche. Y aparte, un detalle que me encantó es que en el mismo producto, en la parte de adelante te pone qué paso es. Step, step one. Gracias. Hay días, la verdad es que ya todo el tema del orden de los pasos de la rutina de limpieza facial coreana, me lo sé bastante de memoria. Pero hay días que se me olvida por completo, tipo que voy al baño y digo, ok, me limpio. ¿Cuál es el paso número dos? Y me quedo ahí pensando. Esto está clave, o sea, gran detalle de la marca, muy inteligente la verdad en poner ahí qué paso es. Y también, otro detalle súper inteligente, es que te lo pone como, o sea, te pone las instrucciones para utilizarlo en el mismo producto. También es una genialidad. Uno, limpiar con el aceite. Dos, limpiar con el agua. Tres, preparar. Cuatro, tratar. Cinco, nutrir. Seis, proteger. Te resalta en color rosa cuál es el paso que estás haciendo en el momento, lo cual es maravilloso. Ahí tenemos el paso número uno de nuestra rutina de limpieza. Venga, vamos a con el paso número dos. A este soy adicta al olor, eh. Ah, qué bien, huele a natural y fresco. Paso número dos, de Bubble Double. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Me encanta, me encanta el packaging de eso. El Bubble Double, el mejor amigo del Calm Bum. Pero en general siempre se limpia primero con un limpiador un poco más denso y luego se utiliza uno más ligero. Entonces, este está pensado justamente para el paso dos. Es perfecto para el paso dos. El mejor amigo del Calm Bum. Juntos, este dúo te ayudará a limpiar profundamente tu piel. Después de un largo día. Purificante, exfoliante también y reductor de poros. Esto para empezar, o sea, lo primero que tengo que decir es que amo estos productos en el formato espuma. Me encanta. Debo decir que estos son de mis productos favoritos porque son los que siento que realmente te limpian en profundidad la piel. Una vez que lo utilizas es como que se te queda la piel súper fresca. Así como, no quiero decir mentolada porque no es menta, pero obviamente. Pero así como súper fresco, muy limpia. Limpia, verdaderamente limpia. Para el paso número tres tenemos el Mist Hub. El arma secreta para la hidratación instantánea. Por la mañana, por la noche o cuando sea que necesites un impulso refrescante puedes utilizar este producto. Me encantan las brumas refrescantes. Hidratante, revitalizante y relajante. Y huele como el cielo. Siguiendo con el número cuatro. Oh, este es de mis favoritos. Amo, 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 amo. El Citox, que es una mascarilla. Ya saben, amo las mascarillas. Me encanta. Plan de domingo por la tarde no tengo nada que hacer. El sábado de noche salí con mis amigos, salí de fiesta, lo que sea. Domingo, día de chill, día de musiquita, día en la cama. Día de mascarillas, loco. Día de amor propio. Regenera al máximo. El Citox te ayudará una o dos veces por semana para recargar la vitamina C. Mientras el impulso de cúrcuma completará la desintoxicación de la piel. El brillo matificante y desintoxicante. Para esto vamos a utilizar la brochita. Igualmente luego se los voy a mostrar. Pero para esto viene su brochita aplicadora. Y vamos a dejar que la mascarilla repose en la piel 15 minutitos. Ah, y por cierto, este es un producto que está bueno hacerlo como por la tardecita, por la noche diría yo. Aquí pone good night, step four. Pero sí, por la tardecita, por la noche me sirve. Más que por la mañana. Por la mañana es como, estás preparando, te vas a maquillar, no tiene mucho sentido. Para eso tenemos el otro paso 4. Tenemos uno que va a ser más por la mañana y tenemos uno que va a ser más por la noche. Obvio, no puede faltar. Y es el Repair Hero. Que lo puedes usar por la noche también igualmente. Pero bueno, por la mañana, por la noche, cuando mejor te sientes. Y es un serum. Un serum poderoso para una piel más suave, luminosa y de aspecto más joven. La alta concentración de ingredientes probióticos. Repara tu piel y te proporciona un cutis uniforme y brillante. Como el mío. Reparador, hidratante y también es anti-edad. ¡Qué clave! De este serum tengo que hacer un comentario sí o sí. Y es que la primera vez que me lo apliqué me sorprendió muchísimo. Porque yo estaba acostumbrada al tipo de serum que te aplicás. Que estoy segura que si utilizas serum es que te pasa. Porque es que le pasa a casi todo el mundo. Y yo creo que son los productos en general. Como que hay una especie de mini falla en la fórmula que hace que el producto no se termine de absorber del todo. No se terminen de absorber. Te dejan la cara pegajosa. Y esto es una cosa que con este serum no me pasa. Así que eso está clave. La verdad es que es súper súper importante. Sobre todo porque después de hacerte toda la rutina de cuidado de piel por la noche. ¿Cuál es el siguiente paso? Irse a dormir. Y lo que pasa luego es que la almohada absorbe todo ese producto que la cara no terminó. Que el rostro no terminó de absorber. Y por ende la almohada se ensucia más rápido. Y aparte se te queda toda la tela pegada a la piel. Es como súper incómodo. Vamos con el paso número 5. Y para este tenemos... The Make My Day Cream. Que es una crema hidratante, por supuesto. Recomendada para utilizar por la mañana. Ay, sí, 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 sí. Me acuerdo del olorcito de esta crema. Ay, sí. Esta crema huele a tratamiento de spa. Literalmente es como estar haciéndote un spa en casa por verte esta crema. Súper ligera, loco. Eso es lo primero. Lo primero que noté, lo más rápido que noté con esta cremita es que es súper, súper, súper ligera. Y yo tengo ese problema también como los que les comentaba recién de los serums. Las cremas, a mí me suele pasar que se suelen hacer las cremas con una fórmula muy pesada. Y no sé si soy yo, no sé si es mi piel. Pero me cuesta encontrar cremas que sean ligeras y que realmente hidraten. Porque no que sean más pesadas significa que vayan a hidratar más. De hecho, muchas veces no sucede. Lo digo por experiencia. Entonces, que sea una crema ligera y que hidrate bien, para mí es lo mejor. Empieza tu día correctamente. La hidratación es un elemento esencial en toda rutina de cuidado de la piel. Gracias al poder de la zika estarás dándole un cuidado extra a tu piel mientras obtienes increíbles beneficios anti-edad. Es hidratante, anti-edad y protectora. Y para la noche, para utilizar un hidratante por la noche, tenemos el Midnight Mashi. Me encanta el colorcito de esta. Sí, es violeta y es porque tiene lavanda. Me encanta. La hidratación es el último paso de tu rutina de noche diaria. Bueno, lo que les decía recién. En comparación con una crema de noche, una mascarilla de noche es más rica y más nutritiva. Crea una cava protectora en tu piel que se absorbe durante la noche desplegando todo su poder. Nutritiva, calmante y anti-edad. Está creada especialmente para que lo puedas utilizar durante la noche. Y sí que debo destacar también el perfume que le pusieron a este producto porque huele muy bien. No sé qué estaba diciendo. La moraleja de... Y otra. Madre mía. La moraleja de la historia es cuando trabajen tengan el celular en silencio porque no sé qué estaba diciendo. No sé qué estaba diciendo. Pero bueno chicos, tenemos la presentación del full glow set. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo me los aplico. Vamos a eso. Voy a hacer una rutina de limpieza de noche porque es de noche así que ya que estoy. Y voy a empezar con el calm balm. El primer paso voy a agarrar un poco de producto y lo voy a masajear con los dedos para templarlo. Y ahora sí con movimientos circulares. Detalle importante con un poco de agua. Me había olvidado mencionarlo. Y con el pañito que viene en el set húmedo con agua caliente. Ay Dios, no puede ser. Qué placer. Estoy pasando, no sé por qué ir haciéndome esto. Como se pone la piel rojita. La sangre está circulando. Segundo paso, voy a aplicar una... ¿Cómo se dice esto? Bueno, pues voy a aplicarme una vez. Ahí, exactamente. Del tamaño de una nuez, más o menos. Lo mismo de antes con movimientos circulares. Glorioso. Ay, qué hermoso. Este es el producto que les decía que cuando te lo aplicas es como que vas sintiendo cómo te entra en la piel. Y cómo te va limpiando en profundidad. Y me voy a lavar con agua tibia ahora. Una toalla. Ay, este es mi paso favorito. Aplicarse la bomba. Esto es muy, muy sencillo. 30 centímetros de la cara, más o menos. Son dos o tres veces. Pero yo soy muy cebada. A mí me gusta aplicarme más cantidad. Así que espero que sepan que con dos o tres veces que se lo apliquen. Más que estoy diciendo. Vamos con el cuarto que es la mascarilla. Pistolitos clave porque es muy chiquito. Oh yeah. Esperamos 15 minutitos y vuelvo. Bueno gente, después de 15 minutitos van a notar que se va a empezar como a secar ya. Es momento de quitarla. Ay, qué placer, Dios. Me asume ahí como, what the fuck. Y para finalizar el Midnight Magic que es la mascarilla nocturna como ya les dije antes. Y esto así, dos pulsaciones creo que se dicen. Y me lo voy a extender por todo el rostro. Ay, qué bien. Y esto sí que ya nos lo dejamos así chicos, eh. No hay que retirar la unidad. Esta mascarilla es nocturna. Se va absorbiendo por la noche. Y podemos dormir tranquilamente con la mascarilla. Y bueno chicos, también quería hacer como una especie de update sobre la salud de mi piel. Que ya saben que desde 2020, estamos casi ya en 2022. Pero desde 2020 que empecé a ponerme full siguiendo una rutina de limpieza facial. Con, o sea, rajatabla, con cuidado, informándome, viendo cuáles son los pasos, cuáles son los productos, en qué orden se utilizan y todo eso. Y la verdad es que debo decir honestamente que realmente les recomiendo que tengan una rutina de cuidado facial. No solo también cuidarse la alimentación, hidratarse bien y todo eso. Ejercitar en general, más que nada la alimentación y el tema del agua. Chicos, hidrátense por favor, en serio. O sea, el agua es realmente esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo. Pero más allá de eso, si quieren realmente tener una piel saludable, que luzca radiante y sana, firme y tal. Es necesario que inviertan en un set que les permita cuidársela. Voy a hacer un zoom de vuelta para que puedan ver mi piel más de cerca. O sea, es que estoy contentísima con cómo tengo la piel, la verdad, ahora. Y volviendo a los productos. Debo decir que en general lo que noté es que tienen la fórmula perfecta para la función que tiene cada producto. Eso es muy muy importante. Es lo que les decía antes del peso de las cremas, por ejemplo. O inclusive la hidratación misma que dan, que muchas veces como que no funcionan. Te pones una crema súper pesada, que no te deja ni respirar la piel, que sentís que te asfixia, que te da calor. Y ni siquiera hidrata del todo bien. Entonces, realmente siento con este set que las fórmulas están muy bien logradas. La verdad es que me parecen maravillosas, honestamente. Estoy muy feliz con cómo tengo la piel. Y si me siguen de hace años, saben todo lo que luché con mi piel. Complicado el asunto. Así que bueno, volviendo al tema chicos. Realmente les recomiendo que inviertan en un set. Ya saben, con este set tienen todos los pasos completos esenciales para poder hacerse una buena rutina de cuidado facial. Que limpia en profundidad. Que realmente hidrata. Que realmente protege la piel. Que realmente la sana. Que ayuda a que se vea mejor y todo eso. Ya saben, les voy a dejar el link abajo en la descripción del video con un código de descuento y todo eso también. Todo lo que necesitan saber, toda la información, todo va a estar abajo. Siempre tienen que chequear. Tienen que acostumbrarse a chequear la descripción del video abajo. Está toda la información. Siempre dejo todo. Y si prueban alguno de los productos, también quiero, necesito, exijo que me cuenten qué les pareció abajo en la sección de comentarios. Y bueno chicos, creo que no tengo nada más para decir por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden como les acabo de decir que toda la información que necesiten saber va a estar todo abajo en la descripción del video. Y si tienen alguna duda de lo que sea, alguna pregunta, algún comentario que necesitan que les dé una opinión de algo o un consejo, déjenmelo en la sección de comentarios que voy a estar súper atenta respecto a las dudas de skin care o de tips, recomendaciones o simplemente mi opinión sobre algo. Voy a estar atenta en responder a todos. Así que cualquier cosa que tengan, ya saben, me lo dejan abajo en los comentarios. Y eso es creo que todo por hoy chicos. Espero que les haya gustado el video, la recomendación, el unboxing, lo que haya sido una cosa un poco extraña. Les mando un beso enorme y nos vemos próximamente. ¡Suscríbete!